Y como no sentirme orgulloso de mi trabajo Si miren nada más que hermosura Por donde lo mires está hermoso Aquí cuidamos hasta el más mínimo detalle Mira nada más que hermosura Que preciosura de trabajos Y no es que la gente no pueda hacerlos Sino que para llegar a este nivel Se necesitan muchos años Mira nada más que hermosura Una chulada Este tipo de trabajos Por donde los mires no le encuentres detalles Porque para hacer este tipo de trabajos No se consigue de un día para otro Se necesitan años de experiencia Mira nada más que hermosura Una chulada En interiores y exterior Siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros Si miren lo más Aquí se nota el resultado Qué hermoso trabajo Chulada Para darle un pequeño toque final Miren lo más Un pequeño deck O balcón Que hace contraste esta madera Con la de ahí arriba Miren Una chulada Así que ya se la saben Puro pinche gale profesional aquí Chao Llega para un pequeño ¡Jemos! ¡Jemos! Llega para un pequeño